Mis hijas, vamos a aprovechar hoy día para coger un achote. Pero mamá, nosotros tenemos que ir al cuello. Igual, mis hijas, tengo que recogerle para darle para los pasajes. Pero mamá, es que nos llamaron del colegio y tenemos que ir. Igual, mis hijas, no tenemos, igual, no tenemos, igual tenemos que recoger para ir. Vamos, mis hijas, vamos. Ay, mamá, qué triste siempre. Pero igual, mija, somos pobres, pero igual, vamos. De esto es lo que vivimos, mis hijas, de estos. Ay, mamá, ¿por qué tenemos que hacer siempre esto? ¿Por qué tenemos que hacer pobres? Ay, mis hijas, la pobreza está cerquita hasta el cielo, mis hijas. Ay, mamá, tú siempre con tus dichos. Ay, entonces nosotras somos tus reinas sin corona. Mira, mamá, esto apesta, yo no me calo estar aquí, yo mejor me voy de aquí. Yo también me voy, mamá, no soporto esto. Voy porque me voy al colegio, voy a llamar a un amigo que me venga a ver. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿qué hago con mis hijas? ¿Por qué tienen este mal comportamiento? Desde que mi esposo se fue al cielo, he sido padre y madre para ellas, y ellas no me saben valorar. ¿Qué puedo hacer, Señor Jesús? Ayúdame. Me voy. Uy, se ha hecho tarde. Me voy a donde la vecina para que me regale un poco de agua para hacer el almuerzo a mi hija. Un rico almuerzo. Buenos días, vecina. Buenos días, vecina. Otra vez usted por aquí. Vendame una pomita de agua, vecina, por favor. No, vecina, esta vez no le voy a dar. Primero págame lo que usted me debe, ahí le doy. Es para hacerle la comida a mis hijitas, vecina. No, a mi vecina, no le voy a dar, así que tenga la bondad de la casa de aquí, y yo le doy. Prefiero botar el agua. Y, mana, yo creo que se me puso las manos. Ay, no, está bien. No, yo no. Si tú te quieres ir, Ana, pero yo no. Pero cuando yo sí me voy, yo sí voy a ir. Yo me voy. Yo me voy. Hola. Hola. Profesor. Le cuento que hoy día tengo todo el día para probar esa materia. ¿Qué tal si me paso a buscar? Le cuento que ando sola. Ya listo, yo lo espero. En cuanto llegue. Ya listo, yo lo espero aquí. Yo les voy. Gracias por ver el video. Hola profesor, gracias por venir a vos. Un gusto saludarnos. Vamos, tenemos todas las tardes para superar esta materia. Yo sé que usted se va a sacar de bien. Pero profesor, ¿por qué venimos aquí? Este no es el colegio. Aluna Marcillo, ¿usted quiere o no quiere graduarse de bachillería? Tranquila. Un ratito aquí vamos a conversar y ahí nos vamos para la institución. No, profesor, no, no. No, profesor, no. No, no, no. No, no. No, profesor, por favor. Tranquila. No se me ponga rebelde. Tranquila. No se ponga rebelde. Tranquila, señorita. Tranquila. Tranquila. Hola amor. Hola amor, ¿cómo estás? Vengo cansado del pueblo. Del pueblo. Ah, del pueblo. Por aquí es por la vecina de nosotros. A pedirle que le regalara otra vez a usted. A ver, no me te hubiera faltado cuando hay nada. Pero Mónica, mira. Está botando el agua. Ella es una mujer sola. Hace un año se le fue el esposo al cielo. No me importa. A ver, si se tiene plata, para traerle agua. Mira, Mónica, escúchame bien. Abre el corazón, mira. A ningún pelegrino se le niega el agua. No. Además, ella es una mujer sola. Hay que ayudarla. Tú estás enamorándose de la vecina. Te puedo decir con la vecina. Anda, ayúdala tú. Mira, yo voy a regalarle el agua hoy día mismo. Ya vayas. Adiós, me la amo. Chao. Vayas con la vecina. No, 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 no. Ah, o sea que... ¿Quieres que me vaya? Sí, pues ya no puedo. Pues ya no puedo. Si tú quieres que me vaya, me voy ahorita a mí mismo. No, no puedo. Chao. ¿Te puedo? Pues ya no puedo. Mamá, tenés pensando hoy. No, yo quiero que me perdonemos por la terapia. No, hija, te perdono. Vamos entonces a quemar lo de Mónica. Acompáñame, hija. Chao. ¿Qué te pasó, hija? ¿Qué pasa, hija? Dime, ¿qué pasa, mija? Dime. Dime. ¿Qué? ¿Qué maldito? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, mamá. ¿Qué te pasó, hija? Me gusta de mí, el profesor, mamá. Me dijo que si quería pasar la matriz, que estuviera con él. Pero, ¿qué profesor, Tati? Me gusta de mí, mamá. Mamá, me gusta la don relámpago, vamos a decirle que... Ese profesor me gusta de mí. Vamos, hija, vamos, vamos, vamos. Don Mauro, don Mauro. ¿Qué pasó? ¿No se encuentra? ¿No venimos? ¿No se encuentra? Aquí estoy, dígame nomás, señora. Venimos a poner una denuncia, don Mauro. Este, ¿verdad que yo estoy encargado de aquí, del sitio? Soy un celador de aquí. ¿Qué denuncia quiere poner? Es que a mi hija fue violada por un profesor. No me diga eso. Sí, del colegio, don Mauro. Ahorita mismo lo vamos a ver si lo metemos preso. Vamos, don Mauro, ayúdenos. Vámonos, vámonos, vámonos. Agapito, vengase para acá un ratito. Sállase ese palo. Vamos a coger a un sujeto que le ha hecho daño a la vecina. Vamos, Agapito. Vamos, vamos, vamos. Queríamos coger, ¿no? Tranquilo, vamos, tranquilo. Recuerda que le había hecho daño aquí a la vecina. No me haga daño, no me haga daño. Nosotros somos celadores de este sitio. Yo lo sé. Agapito, encárguese. No, Agapito, yo colaboro. Amásenme loco de este palo del profesor. No, 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 yo, Agapito. Sigue. Aprovecha en vida a tus padres, que cuando no los tengas, desearás tener un solo minuto para decirle cuánto, para decirle cuánto los quieres y la falta que te hace. Es importante que nos perdonemos a nosotros mismos por cometer errores. Necesitamos aprender de nuestros errores y seguir adelante.